Gracias, Jessy. Y bueno, ahora hablemos de la Casa de los Famosos y algo que a todos nos dejó en shock fue el noveno eliminado, mi queridísimo Alfredo Adame, que el día de hoy está aquí con nosotros. Alfredo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Armida, querida, muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Yo muy contento. Aprendí que 200 mil dólares no significan nada para mí. Entré como Alfredo Adame, seguí siendo Alfredo Adame y al final de cuentas salí como Alfredo Adame, como torero en hombros. Y te quiero decir una cosa, yo soy un alma libre y pues la verdadera libertad consiste en tener el control absoluto de sí mismo. Así es que mis emociones y todo están a flor de piel. Me encantó la experiencia. Fue fascinante, es un proyecto y es algo increíble. Y yo estoy muy, muy bien feliz de que ahora voy a participar en el foro, en las galas y bueno, para mí todo es alegría. Ahora te va a tocar recortarlos a todos desde afuera. Alfredo, ahora que sales después de tantos días de encierro, ¿cómo te sientes ya en el mundo real? Mira, me siento muy bien. Te quiero decir que el único problema que yo tuve fue el sueño. No me dejaron dormir, no sé si fue estrategia o lo que fuera. Después de dos meses, pues ya un día reventé, me fui a dormir a la alberca. No armé problema. El otro día saludé con la mejor de mis caras, siendo amable, deseándoles buenos días a todos. Y bueno, pues eso fue lo único que me pudo haber causado cierto ruido. Lo hubiera controlado en dos días y no hubiera habido ningún problema. Pero te controlaste porque el no dormir no es horrible. Todas las mujeres, excepto una, dijeron, eres un caballero, eres cortés, eres amable, eres decente. Y de verdad, siempre tuve buena relación con todas las personas, mujeres, bueno, solo con una. Entonces, yo me siento muy contento de eso. Este es un mundo en el que el que se ríe se lleva y al que se quiso reír conmigo o de mí, pues le contesté como le tenía que contestar. Y bueno, pues al final de cuentas, falsedad, hipocresía, mentiras, estrategias y cosas, actos perversos, malvados y ruines, es lo que rifa en esa casa. Alfredo, ¿quién te gustaría que ganara? Perdón, se me cortó un poquito. ¿Algo de que ganara? Sí, ¿quién te gustaría que ganara? Desde el principio. Sí, las redes, las redes, este, estaban ahora me entero, me entero, este, en la, ayer en la mañana me entero y hoy. Que, que bueno, las redes reventaron, que había mucha gente a la cual les agradezco su apoyo. Bueno, este, yo de verdad me siento feliz y me siento ganador, este, ganador en muchos sentidos. Y ahora, bueno, te voy a decir una cosa. La verdad es que adentro de la casa yo ya nada más estaba levitando, me estaba aburriendo, no me dejaban brillar, no me dejaban, este, proponer, no me dejaban absolutamente nada, porque obviamente sí soy muy peligroso, soy muy creativo, conozco la televisión, yo no salgo en la televisión, yo sé hacer televisión. Y entonces, pues eso, eso al final de cuentas me convirtió en una persona que nada más estaba levitando. Me estaba pegando unas aburridas increíbles. Y ahora que entré al foro, pues de verdad ayer fue la primera gala y me sentí, este, bueno, me enloquecí, porque estaba como pez en el agua, en mi medio, con un foro, con muchas cámaras, con mucha gente. Y también te quiero decir otra cosa, había 82 cámaras y 78 micrófonos que fueron testigos de mi actuación. Y lo hiciste, Alfredo, de una manera fenomenal. Nosotros aquí afuera, la verdad, te disfrutamos muchísimo. Nada más, pobrecito, cuando no dormías, la verdad, nos sentíamos mal por ti, pero eso sí, nunca perdiste la actitud. Alfredo, te mando un beso con todo el cariño, que Dios te bendiga y sigan los éxitos para ti. Hermosa, muchas gracias. Y bueno, le digo a todos Los Ángeles, mi favorita es La Bronca, desde allá de Los Ángeles. Así que ya saben, Alfredo es Team Bronca. Gracias, Alfredo. Y bueno, para seguir hablando de esto, recuerden que este miércoles es la prueba semanal y el dilema no se lo pueden perder las cites a las 7 de la noche. Y gracias a todos porque Telemundo está de celebración. Y gracias a usted, a nuestro público, gracias por hacernos el número uno, el número uno de sus noches. Y por supuesto también con el Señor de los Cielos. Así que gracias, gracias a todos ustedes por hacernos el número uno. Muchísimas gracias.